¿Cuál es el presupuesto para enviarte cuando quieras? Sí, yo tengo los presupuestos ya preparados para enviarte cuando quieras. ¿A qué empresa lo tengo que enviar? ¿Es un instituto? Ah, perfecto. Ah, sí, mejor. ¿Pero cómo se llama el instituto este? ¿Y es Juniper? Cero, vale. No, no, ahora me lo voy a apuntar y tú lo envío, ¿vale? Ya, adiós. Adelante. ¿Se puede? Buenas. Hola, ¿qué tal? Vení a entregarle mi currículum por si necesitan, por si hay alguna vacante en la empresa. Vale. Pues, vale, muchas gracias. Estoy bastante capacitado. Sí, sí, perfecto, perfecto. Espera y le llamaremos. Vale. Gracias. Gracias, adiós. ¿Se puede? Adelante. ¿Se puede? Adelante. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Venía a traer el currículum. Venía a preguntar si hay alguna vacante en la empresa. Ah, bueno, no sé si hay... Ahora mismo no sé si hay, pero un momento que lo pienso, ¿eh? Pues no, ¿eh? Que no hay. No hay. Pero para nada. Es que se hace cara de huevo. No, ya, pero es que no nos interesa, no. No, no lo voy a decir así. Venga, ¿eh? Pues me voy. Bueno, pues... Pues adiós. Bien. Me voy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues eso, pues me voy. Vaya bien. Pues... Me voy. Venga. Adiós. Me voy, ¿eh? Sí, sí. Hasta luego. Adiós. Hijo de puta. Emilio Botín. Emilio Botín. Emilio Botín. Emilio Botín. Emilio Botín. Emilio Botín, digo... Adelante. Buenas. Hola, ¿qué tal? Venía a traerle el currículum por si necesitaba alguien para trabajar. Ah, bueno. Vale, gracias. Sin que parece se lo dejo. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Siéntese, por favor. Es que no... No hay silla, ¿no? No. Pues no te sientas. Vale. Venía a... a pedir trabajo. Ah, perfecto, porque tengo el trabajo ideal para usted. Eh, le explico un poco las condiciones. ¿Por dónde está la cosa? Pues mire... Eh... Son seis meses de trabajo. Eh... Pero usted cobra todo el año entero. Pero solo son seis meses de trabajar. Eh... Y es cada tres años. Me explico. Usted trabaja seis meses. Los otros seis meses no trabaja. Y los próximos dos años tampoco. Y a los tres años, otra vez seis meses. Seis meses. No sé si me explico. ¿Y de cuánto estamos hablando al mes? Pues a cada mes, eh... Neto, le sale por unos... 5.000 euros, una cosa así. Todos los gastos pagados, eh. Coche propio. Eh... Chalet propio. Tiene su propio uso. Eh... Y bueno, toda la clase de... de privilegios. Pero... Usted me... me está vacilando. Sí, sí. Le estoy vacilando, pero es que usted ha empezado. Conocio. Un mundo, toda la clase. Gracias por ver el video.